Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya lo siento el corazón, y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río, la tarde más oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada.